Buenas tardes, el Consejo Nacional Electoral les da la bienvenida al acto con motivo de la presentación de postulaciones por parte de las organizaciones con fines políticos para la elección presidencial 2024. Seguidamente, palabras de bienvenida del presidente del Poder Electoral, doctor Elvis Amoroso. Buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela, desde aquí es la sede del Consejo Nacional Electoral. Gracias, establecemos el contacto informativo desde la sede del Consejo Nacional Electoral. Vamos a escuchar de inmediato las declaraciones del presidente del CNE. ...que establece la Constitución de la República Bolivariana... ...que lo postula hoy como candidato presidencial de la República Bolivariana de Venezuela, ...como establece la Constitución de la República, que cada seis años hay elecciones presidenciales en nuestro país... ...y hace seis años se cumplieron o se están cumpliendo precisamente este año. ...no debe existir sorpresa para ninguna persona en Venezuela y menos para el mundo... ...porque aquí hay un Consejo Nacional Electoral que está haciendo lo propio para cumplir con la Constitución y la normativa legal venezolana. Y bueno, lo felicitamos a ustedes por cumplir con los requisitos y hacer todo lo que se indicó hace un mes... ...a través de los siete puntos del cronograma electoral que finaliza el 28 de julio con la elección para presidente de la República. ...le damos la más cordial bienvenida en nombre de los rectores, las rectoras del Consejo Nacional Electoral... ...que están aquí en su totalidad, el doctor y rector Carlos Quintero, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral... ...la doctora y rectora Rosalba Gil, la rectora y doctora Aimee Nogal, el doctor y rector Juan Carlos del Pino... ...el rector y rector Leonel Párica, el doctor y rector Conrado Pérez, el doctor y rector Gustavo Vizcaíno... ...la doctora y rectora Ana Julia Niño, la doctora y rectora Aura Rosa Hernández... ...la doctora y rectora Antonieta Estefano, el doctor y rector Fabio Zavarse, el doctor Antonio Meneses... ...secretario general del Consejo Nacional Electoral, la doctora Camis Montilva... ...el doctor Manuel Escauriza, consultor jurídico del Poder Electoral y del Consejo Nacional Electoral... ...la doctora Neldis Alayón, auditora del Consejo Nacional Electoral... ...la doctora Isabel Reyes y todo el equipo, ella es la secretaria general de la Junta Nacional Electoral... ...el órgano interno del Consejo Nacional Electoral que vela por el cumplimiento y la organización... ...de los procesos electorales en nuestra patria venezuela, los directores y directoras asistentes... ...y las organizaciones con fines políticos hoy aquí, por supuesto los medios de comunicación... ...y hasta aquí también, ya lo mencioné, el consultor jurídico y la auditora... ...porque cada una de estas presentaciones que traen hoy ustedes aquí, estas postulaciones... ...son revisadas por la consultoría jurídica y la dirección de auditoría... ...para verificar el cumplimiento, el fiel cumplimiento de lo establecido en la Constitución... ...de la República Bolivariana de Venezuela y el reglamento general de la ley orgánica... ...de procedimientos electorales a fin pues de que se cumpla todo lo establecido... ...se verifique los documentos que traen ustedes y por supuesto se le hace saber en estos días... ...que quedan de proceso electoral, igualmente le decimos que está abierto el registro electoral... ...hasta el 16 de abril, está en pleno desarrollo, las personas cercanas a ustedes... ...pueden ustedes decirles que si tienen que cambiar de domicilio, si de estado... ...puede ser que voten en Aragua y hoy les corresponde votar en Anzuategui... ...hagan el cambio antes que se venza el plazo, igualmente pueden inscribirse... ...personas que no están inscritas en el registro electoral, tienen toda la posibilidad de hacerlo... ...en las máquinas electorales que están desplegadas por la mayoría de las plazas de Venezuela... ...igualmente hay una serie de máquinas que van a ser itinerantes, que van a estar en barrios... ...como Gramoven, por decirle algo, o un barrio en el estado Zulia, en el estado Mérida... ...facilitando la posibilidad de que el que quiera hacer el cambio de residencia o inscribirse... ...lo pueda hacer en este tiempo que establece la programación del Consejo Nacional Electoral... ...que lo conocen ustedes, porque de hecho cumplen ustedes con ese cronograma electoral... ...y por eso están dentro de esta fecha aquí en el Consejo Nacional Electoral presentando su candidatura... ...igualmente ocurre con el registro, tienen toda la oportunidad, no esperen hasta última hora... ...o el día después, para quejarse, todos tienen la oportunidad de hacerlo democráticamente... ...y con el mejor sistema electoral del mundo, no sólo en la parte de registro... ...sino también en la parte de las elecciones, no debemos sentir orgullosos... ...de que en Venezuela tenemos el mejor sistema electoral del mundo... ...reconocido por todos los organismos, todas las personas que han venido a nuestra Venezuela... ...de distintos países del mundo, de todos los continentes... ...y le ha tocado reconocer que y decir en algunos casos... ...ojalá mi país tuviese un sistema electoral como el que tenemos nosotros y doctor Ratia... ...ese es el sistema electoral que usted va a utilizar en esta próxima elección... ...le deseamos éxito y muchas gracias por estar presente a todo el equipo suyo... ...a su familia y a todos los representantes de su organización política. Siguiente punto, ciudadana secretaria. A continuación daremos inicio al proceso de postulación del candidato... ...ciudadano Luis Alejandro Ratti, al cargo de presidente de la República Bolivariana de Venezuela... ...se procede a la presentación de la postulación ante la Junta Nacional Electoral... ...organización con fines políticos primaria, derecha democrática popular, DDP. Bien, de esta manera inicia este proceso de postulación ante el Consejo Nacional Electoral... ...en este momento Luis Ratti presenta su postulación ante la Junta Nacional Electoral... ...por la organización con fines políticos, derecha democrática popular. Observamos en este momento, precisamente cumple con los requisitos y normativas... ...que establece el Consejo Nacional Electoral para la postulación... ...y para participar en las elecciones presidenciales del año 2024. Hay que destacar también que el sistema de postulación del Consejo Nacional Electoral... ...es un sistema automatizado, ya las organizaciones con fines políticos... ...han cumplido con este requisito a través del sistema. El sistema le emite una planilla a la cual están consignando el día de hoy... ...ante la Junta Nacional Electoral. Observamos en este momento, ya tiene su planilla consignada... ...en este momento saluda también a las autoridades del poder electoral... ...precisamente al presidente del CNE, doctor Elvis Amoroso... ...como parte también de este protocolo que se desarrolla en la sede del Consejo Nacional Electoral... ...de este proceso de postulaciones que inició el pasado 21 de marzo... ...y hay que destacar que se estará ya realizando hasta el día 25 de marzo. También hay que destacar todo lo que tiene que ver con el registro electoral... ...que se realiza de manera simultánea en más de 900 puntos itinerantes... ...en todo el territorio nacional para que los electores puedan registrarse... ...pero también actualizar sus datos. Era también parte de las declaraciones que ofrecían... Seguidamente, palabras de Luis Alejandro Ratti. Vamos a escuchar ahora la intervención del candidato Luis Ratti... ...quien en este momento ya ha consignado su postulación ante la Junta Nacional Electoral. Vamos a escuchar su discurso luego de haber realizado ya esta postulación... ...y de cumplir los requisitos que establece el ente comicial. Todo esto, por supuesto, para participar en las elecciones presidenciales del año 2024. Que Dios lo bendiga. Que Dios bendiga poderosamente a Venezuela. Primeramente, darle gracias al presidente y a todos los rectores de la Junta Directiva del Poder Electoral... ...a todos los trabajadores, a todo el personal administrativo, a todos los directivos del Consejo Nacional... ...de la... siempre acatando la Constitución a favor de la expresión del pueblo a través del voto. De verdad, muchas gracias por esta oportunidad de nosotros dar una palabra en esta postulación al día de hoy. Y en primera instancia quiero darle la gloria a Dios. No puedo dejar de darle la gloria a Dios porque Él es quien ha bendecido a Venezuela. Él ha respaldado que Venezuela sea un país que luche y defienda la paz. Que defiende la soberanía y que Dios ha acompañado a Venezuela para que sigamos... ...vía un rumbo de crecimiento, de desarrollo, donde el pueblo venezolano está contento. Ahorita viene Semana Santa y el pueblo va a sus actividades en las iglesias, va a la playa, va a distraerse... ...pero va a votar el 28 de julio. Y eso es lo que a nosotros nos contenta, que Dios tiene el control. De verdad quiero darle gloria a Dios, a mi Padre Jehová de los ejércitos... ...a Jesucristo, su Hijo, quien está vivo... ...y al Espíritu Santo de Dios maravilloso, que me acompaña en todo y acompaña al pueblo venezolano... ...a nuestro país, a nuestra nación. Quiero darle gracias a mi esposa y a mis hijos, que me han acompañado desde el inicio de este camino... ...dentro de la política venezolana, donde hemos ido creciendo, donde hemos ido avanzando... ...donde hemos creído en la defensa del voto, en la defensa de la constitución... ...de la paz, de la soberanía y de cada proceso electoral. Darle gracias al equipo que hemos venido conformando... ...en la construcción de esta organización. De una organización política nueva. Un equipo que hemos logrado trabajar día y noche... ...para decidir, a última hora, de verdad participar con una candidatura propia... ...y una candidatura totalmente distinta a lo que hemos visto en los últimos 25 años. ...que han hecho llamados contra la democracia, han hecho llamados contra la participación electoral... ...y llamaron a las sanciones y al bloqueo. No afectando a un gobierno, sino que afectando la estabilidad del pueblo... ...de los más desposeídos, de los más necesitados. Y hoy, como candidato opositor, como un candidato de una propuesta distinta... ...le hacemos un llamado al mundo. El 97% de los factores políticos que hacen vida en este país... ...le estamos diciendo no a las sanciones. Le estamos diciendo no al bloqueo. Le estamos diciendo el problema de los venezolanos lo resolvemos los venezolanos con el voto. Lo resolvemos los venezolanos con participación. Y así como defendemos los procesos electorales y respaldamos los procesos electorales... ...también vamos a defender la soberanía y la paz. Por encima de cualquier cosa, Venezuela se va a mantener en paz. Y el llamado es a todos los otros candidatos. Mantener el mensaje de paz y de defensa de la democracia... ...por encima de cualquier situación o cualquier intento en contra... ...de lo que tanto nos ha costado que es la estabilidad del país. Y la estabilidad del país no queda en manos solamente del gobierno. Queda en manos de la unidad nacional completa para la defensa de la constitución... ...y de la democracia de nuestra nación, de nuestro país. De verdad, gracias también a los equipos de los estados... ...que se han venido conformando. Ya hoy tenemos 24 estados con estructuras regionales... ...y abocados a conformar lo que es la maquinaria electoral... ...para las próximas elecciones presidenciales... ...donde hemos decidido presentarle al país en el tarjetón electoral... ...una opción verdaderamente independiente. Una opción de una derecha distinta. Una centro-derecha, una derecha democrática de verdad. Una derecha popular, como se llama la organización. La organización derecha democrática popular ha llegado para defender la democracia... ...y para decirle a los venezolanos, estamos contigo. Y estaremos contigo siempre. Estaremos al lado del pueblo. Estaremos de mano a mano con los venezolanos en los barrios, en los municipios... ...para decirle al mundo, aquí ha nacido la nueva oposición. Una oposición distinta a la que se conoce y distinta a la que se ha querido vender al mundo. Hoy hay un grupo minoritario, minoritario, engañando al mundo. Que cuentan con una estructura en las redes sociales para engañar, manipular y mentir al pueblo. Pero que el pueblo ha despertado y no cree en mentiras. Venezuela no es Twitter. Venezuela es un territorio lleno de amor. De gente calurosa. De gente de fe. De gente maravillosa. Que defiende los principios, los valores y la integridad familiar. Que defiende los principios y los valores constitucionales. Por encima de las mentiras. Por encima de las manipulaciones. Y por encima de intereses económicos que quieren llevar al país. A algo que jamás podrán conseguir otra vez. En Venezuela no hay más violencia porque Dios va a guardar la paz y el amor... ...en la familia venezolana y en nuestra nación. Como candidato le presentamos al país propuestas con principios de integridad. De valores familiares. Principios de fe. Firmes en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Principios y valores de hogar. Principios y valores para la transformación social. Principios y valores para el crecimiento y desarrollo económico. Y principios y valores para gobernar de manera integral con todos los sectores políticos que hacen vida en este país. Creyendo firmemente la palabra de Dios. Que dice que si Dios está con nosotros, pues ¿quién contra nosotros? Y Dios está con Venezuela. Por este motivo, la decisión de caminar en la renovación de liderazgo es fundamental. Estamos convencidos de que Venezuela necesita renovar el liderazgo político. Y que este proceso electoral para mí es uno de los procesos electorales más importantes de la historia venezolana. Creo que va a ser el proceso electoral más importante en la historia del país. Porque va a presentar un antes y un después. A partir del 28 de julio queda en la historia el nacimiento de nuevos factores políticos. Y se va a demostrar a través del voto. Van a ser nuevas propuestas. Van a ser una nueva oposición. Va a haber pluralidad a partir de ahora en la política venezolana. En ese sentido, nosotros estamos firmes en la defensa de la constitución. Como lo dijo usted, presidente. La constitución es la que dirige el país. Y la constitución es la que vamos a respaldar y defender. Esto no significa que nosotros estamos respaldando al gobierno. Nosotros respaldamos la institucionalidad. Porque es la única manera de estar del lado de los venezolanos. Es la única manera de yo decirle al pueblo, estoy contigo. Siempre y cuando yo respete la constitución y defienda la soberanía y la paz. Hoy le presentamos al país una candidatura verdaderamente independiente. Una candidatura diferente. Una candidatura que va a llegar a cada rincón de Venezuela y va a llegar al corazón de la familia venezolana. Sigo creyendo que quienes no participaron en el referéndum consultivo para la defensa de nuestro exequivo venezolano. No tienen moral para venir a decir que quieren participar y presentar una candidatura presidencial. Pero yo no soy rector. Yo solamente doy mi opinión como candidato. No es justo que si trabajaron en contra de un referéndum consultivo que es de defensa del territorio de todos los venezolanos. Vengan ahora a manipular y a decir que quieren el bien para Venezuela. Y a presentar candidaturas que solamente tienen la intención de sabotear el proceso electoral. Seguiremos defendiendo el exequivo. Seguiremos defendiendo nuestro territorio. Y vamos a presentarle al país el mejor plan de gobierno de la historia. Vamos a presentarle al país un plan con base principal, la descentralización total. Un plan de gobierno donde los venezolanos se vean reflejados en su situación económica. En el desarrollo económico y social. En el desarrollo tecnológico y la transformación educativa. Donde podamos decirle al mundo, Venezuela es la mejor nación en el área de salud. Venezuela es el mejor país en la educación. Pero Venezuela es el país más seguro del mundo. Vamos a presentar un plan de gobierno innovador. Y hoy lo estamos entregando ante el Consejo Nacional Electoral. Derecha Democrática Popular. Esta organización ha llegado para quedarse. Nosotros vamos por la calle del medio. Nuestro principio son los venezolanos. Desde aquí quiero decirle a Venezuela, por amor a Venezuela, no descansaremos. Juntaremos las noches con los días para recorrer todo el país, diciéndole a todo el país, vamos a votar. Presentándole al país la alternativa que Venezuela ha necesitado los últimos 10 años. Una candidatura distinta. Algo verdaderamente independiente. Una candidatura que se vea reflejada en el sentimiento de los venezolanos y que luche contra la manipulación y que luche contra la mentira de quienes le han hecho tanto daño al país y le han hecho tanto daño a la democracia. Desde aquí quiero bendecir la vida de ustedes y voy a cerrar con una palabra que está en la Biblia, en Deuteronomio 25, 28, perdón. Que dice, La cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tus canastas y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantarán contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por siete caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que impusieras tus manos y te bendecirá en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Te confirmarás Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado cuando guardar en los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieras en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro en el cielo para enviar la lluvia a su tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos y prestarás a muchas naciones y no pedirás prestado. Te pondrás Jehová por cabeza y no por cola y estarás encima solamente y no estarás debajo si obedecieras los mandamientos de Jehová tu Dios que te ordenó hoy para que guardes y cumplas. Y no te apartares de toda palabra que yo te mando hoy para ir tras dioses ajenos y serviles. Dios ha declarado una palabra de bendición para Venezuela y no existe nada, ningún político, ningún llamado a violencia, ninguna manipulación y ninguna mentira que pueda apartar el amor de Dios y el propósito de Dios con este país. Estamos aquí para servirle a Dios y para servirle al pueblo venezolano. Me encontraba aquí escuchando música venezolana y escuchaba una canción muy jocosa de Vitico Castillo que dice estás como loca Ramona y me reía porque yo sentía que es la expresión del pueblo y el pueblo venezolano dice hoy estás como loca Ramona. Aquí en Venezuela no hay más violencia, aquí hay democracia y hay elecciones el 28 de julio y el pueblo venezolano va a salir masivamente a votar y hay una candidatura independiente verdadera, hay una candidatura distinta y la derecha democrática popular ha llegado para participar en estas elecciones y presentarle al país la mejor opción. Dios te bendiga grandemente Venezuela. Bien, era la intervención de Luis Ratti quien ya ha presentado su postulación como candidato a las elecciones presidenciales del año 2024 por la organización con fines políticos derecha democrática popular. Observamos en este momento, saludos a las autoridades del poder electoral, ya ha cumplido con los requisitos que establece el ente electoral precisamente para presentar sus postulaciones. En nombre del poder electoral le damos la gracia al candidato Luis Ratti y a todo su equipo, a su familia por estar presente aquí y por cumplir pues con lo establecido en la normativa legal y en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Muchas gracias. Bien, como dato importante hay que destacar que hasta el momento 10 candidatos de las distintas oposiciones del país ya han presentado postulaciones ante la sede del Consejo Nacional Electoral. Con esta información vamos a despedir el contacto.